Si la OIE no está en la mesa de trabajo con el ICA, ganaderos no asistirán. Iniciaron una demanda para poder derogar la resolución del ICA que los tiene INJAC. Los ganaderos del Departamento de Arauca aceptarán las mesas de trabajo con el Instituto Colombiano Agropecuario ICA siempre y cuando la OIE esté en esta mesa, o si no, no aceptarían las condiciones del ICA. Lo de las mesas se aceptó bajo el parámetro que si era posible que estuviese la OIE, porque a nosotros siempre es que la OIE dijo, pero en estos momentos, mientras no, sería solamente sentarse a discutir otra vez sobre la resolución cuando la directora ha manifestado que la resolución no se puede modificar. Ahora nosotros recurriremos a las vías legales que es la opción que nos queda y a las vías de hecho en última instancia. El presidente de la Asociación de Ganaderos de Arauca, Sosabana, Genaro Lomónaco, manifestó que se instaurará una demanda contra la resolución del ICA. Nosotros lo estamos haciendo en la parte judicial. Nosotros como ganaderos estamos, vamos a entablar una demanda sobre esa resolución. El senador Námeh ha dicho el día que estuvo acá que él va a entablar otra. Ya se le ha preguntado, dice que está en el momento elaborándola, que la coloca ya esta semana, si no sale esta semana sale la otra, pero que la coloca. Entonces vamos a hacerle seguimiento a ver en qué estado va a quedar esa demanda. Por el momento los ganaderos del departamento de Arauca buscarán demandar la resolución y la segunda medida será las vías de hecho. Sí, nosotros buscaremos que las demandas sean el medio más corto que podamos para tener alguna respuesta. Pero sí, las vías de hecho están ahí latentes y están trabajando. Pero pues no nos dejan otra alternativa porque es que esto es una resolución supremamente lesiva para los ganaderos. El Instituto Colombiano Agropecario ICA se basa en una recomendación de la OIE para no derogar la resolución que afecta a los ganaderos de esta región del país. Es que el ICA se basa en que lo que le dijo la OIE y la OIE lo que le da son recomendaciones. Y ellos lo colocan de una forma taxativa en el sentido de que tiene que ser así. Y no lo aplica es a los ganaderos del municipio de Arauca, del departamento de Arauca, los que estamos en zona de alta vigilancia. Ahora, hay una cuestión ahí como extraña, porque una cosa es una zona de alta vigilancia y otra, una zona de contención o zona tapón como está norte de Santander, que en este caso sería la única que quedaría. Pero ella revolvió los términos. Entonces, revuelve zona de alta vigilancia con zona de contención. Cosa que no es cierta, cada una tiene un significado diferente. Entonces dijo que para la OIE todos éramos zona de contención, cuestión que no es cierta tampoco. Según la directora del ICA Nacional, buscará algunas ayudas para los ganaderos, pero lo que se busca es que se desmonte esta resolución. Si es contradictorio, porque ella quiere como buscar esas alternativas, que en todo caso ella puede gestionar ante el Ministerio de Agricultura para algunas ayudas, que no sé, eso no, eso es innegociable. O sea, es que lo que dice la resolución acaba de tajo con la ganadería. Entonces, si fuésemos a discutir de verdad, a desmontar la resolución, hacer algo de forma gradual o que en la resolución se quitaran ciertos puntos, por ejemplo, lo de los tiempos, los tiempos son supremamente lesivos. Usted durar más de un mes, dos meses para poder vender un animal, eso acaba con el negocio completamente. Entonces, eso no se puede negociar. Eso no hace parte de una negociación porque eso no es bueno para la ganadería. Por el momento, los ganaderos del Departamento de Arauca no aceptarán la mesa de diálogos con el ICA Nacional para analizar la resolución que los tiene en jaque.